Buen día con todos, los saluda Camila Galo, parte del equipo técnico de PIS Concreto y el día de hoy nos encontramos en el último día del primer congreso internacional sobre innovación en la construcción con concreto. Y vamos a conversar unos minutos con el ingeniero Carla Scott. Muchas gracias, Carla, por tu tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, para comentarles un poco, Carla nos ha acompañado con una muy interesante conferencia asociada al uso de macrofibras sintéticas. Correcto. Y bueno, antes de empezar esta entrevista quería preguntarte si nos podrías contar un poco sobre ti, sobre tu trayectoria. Correcto. Mi nombre es Carla Scott, yo soy doctor ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Cataluña y mi experiencia siempre ha sido con materiales avanzados, focalizados en la rehabilitación estructural y últimamente en reemplazos con fibra macrosintética para hormigón fibro reforzado. Muchas gracias. Y cuéntanos un poquito, ¿cuáles son tus impresiones del evento? ¿Cuál es la perspectiva también que tiene MAPEI sobre la innovación en la construcción? Estos eventos son necesarios porque retomamos el contacto y el poder compartir conocimiento y experiencias. A nuestro nivel nosotros somos responsables corporativos y estamos compartiendo experiencias a nivel internacional y a su vez aprendemos. Nosotros recopilamos y aprendemos de la construcción en distintos países. Muchas gracias, Carla. Y bueno, de repente, ya un poco entrando en preguntas un poco más técnicas, ¿nos podrías contar un poco sobre cuáles son o cuál es la influencia de distintos aspectos operativos en la performance de las estructuras? Te pongo algunos ejemplos, de repente, el uso de mezclas fluidas o adecuados procedimientos de compactación y o curado que también pueden influir incluso en la durabilidad. Es debido a la importancia del diseño de las estructuras. Históricamente hemos diseñado las estructuras con criterios de rotura. En Europa ya las últimas normativas incluyen estados límites de diseño de durabilidad. Es decir, lo que hay que hacer es garantizar la compacidad de la masa del concreto, del hormigón, para pasivar las armaduras. La gran ventaja del hormigón armado es la pasivación por el pH. Si quedan oquedades, si tenemos fisuración, si tenemos excesos de agua durante el amasado, lo que tenemos es una porosidad. Y esta porosidad permite la entrada de agentes agresivos que nos acaban dañando, acortando vidas útiles. Históricamente diseñados para 50 años, ahora estamos diseñando para 100 años. La vida útil acaba siendo un... va asociada incluso a un planteamiento de reducción de CO2 si alargamos vidas útiles. Entonces, es estrictamente necesario el control del diseño de la mezcla, bajar porosidad, bajar agua y es... es... es vital. Por supuesto que sí. ¿Y cómo influye en el rol con la adherencia hacia el acero, entre el acero concreto? El trabajo del armado debe ser perfectamente adherido a la masa del concreto. Es una transferencia de rasantes, necesitamos contacto, necesitamos adherencia, que a su vez, con esa adherencia controlamos los estados límites de servicio, controlamos deformabilidades, controlamos flechas, evitamos anchos de fisura. Entonces, es... es vital por durabilidad y a su vez a nivel mecánico el... 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 garantizar la... la perfecta adherencia de la barra. Y de igual forma en el postesado, ¿no? Ahí teníamos un... un error en inyecciones de postesado nos lleva a... a... corrosión bajo tensión, que el daño es además más rápido que incluso en el armado pasivo. Muchas gracias, Carlas. Y bueno, por otro lado quería consultarte, a veces se presentan problemáticas en las obras asociadas a vaciados de losas de grandes luces, ¿no? ¿Qué soluciones existen en esas alternativas o qué soluciones nos trae MAPEI de repente para evitar fisuración u otros problemas? Volvemos a hablar del mismo concepto. El concreto tiene una contracción inherente a la reacción hidráulica. Se estima a números gordos en 0,5 milímetros por metro. Entonces, si estamos en luces grandes, estas deformaciones hay que minimizarlas. Podemos minimizar con un ajuste del contenido de agua de la mezcla. Y en casos más avanzados se pueden incluir agentes expansores donde controlemos esta expansión. A su vez, estas tensiones que nos genera el acortamiento restringido, lo controlamos con las cuantías de acero. Hay una parte de material, una parte de diseño de mezcla y una parte de diseño estructural. Con unas cuantías de armadura y por supuesto de ejecución, con un curado cuidadoso. Claro, claro. Y bueno, hace un rato nos estabas deleitando con una conferencia asociada al uso de macrofibras. De repente, ¿este concepto tiene coherencia, relación con la pregunta anterior? Claro. La fibra macrosintética nos aporta... Primero es un material plástico con unas limitaciones de capacidad. No nos va a permitir reemplazar las cuantías importantes en vigas, en traves de grandes luces. Pero es un material que nos controla, nos cose, nos está armando la fibra en 3D, el elemento estructural en 3D. Esto nos permite que los recubrimientos sean más sólidos, nos reducen los anchos de fisura debido a retracción a gradiente térmico en edades tempranas y luego nos permite eliminar gran cantidad del armado secundario. En Estados Unidos ya las guías están planteando el reemplazo de estos armados secundarios con contenidos mínimos de fibra y, sin lugar a dudas, con costes muy contenidos porque nos permite ahorros de mano de obra, ahorros de material. A su vez estamos garantizando el cosido en 3D de toda la masa. Claro. Las guías de diseño lo empiezan a contemplar y estamos convencidos que a corto plazo será un material muy habitual en construcción. Claro, es un material con bastante potencial, ¿no? En volumen, sin lugar a dudas. Carreteras, obra portuaria, pisos industriales, prefabricado. Claro, claro. Y bueno, de repente para ir culminando, justo, bueno, tú me has estado contando todos estos días sobre distintas experiencias, ¿no? Que has tenido de reforzamiento, de reparaciones y quería consultarte si te gustaría mandar un mensaje al público, de repente algún mensaje de sensibilización técnica, ¿no? A todos nuestros colegas que están enfocados en este sector importante. Sin lugar a dudas. Yo creo que la clave es la formación, la clave es adquirir conocimiento, acabaremos con especializaciones, siempre lo decimos, parecidas al sector médico. Estará el traumatólogo, estará el hematólogo y estará el cardiólogo. Y esto pasa por la formación y la inversión en el conocimiento, ¿no? Y el compartir entre los colegas del sector. Si no, es el futuro. Bueno, muchas gracias, Carlas, por sumarte con nosotros, con nuestra importante misión, con la difusión de conocimiento y en esta ocasión que estamos cumpliendo 15 años, es un honor para nosotros contar contigo acá. Encantado. Gracias, Carlas. Un saludo para todos. Gracias. Gracias, Carlas. Y hasta la próxima, entonces. Encantado. Gracias, Carlas. Gracias, Carlas.